Un guardia de seguridad de la finca Pazoguán murió y cinco más resultaron heridos tras ser emboscados por un grupo armado a eso de las 6 de la mañana del día domingo al pasar por la finca La Aurora, cuando se dirigían a su centro de trabajo para relevar el turno de la jornada nocturna. Con el disparo, esta es una emboscada clásica donde cayeron estos muchachos, sin embargo los conductores no detuvieron la marcha de los vehículos y hasta que llegaron al retén militar fue que ellos se detuvieron para asesorarse de que era lo que había pasado. Son dos los vehículos emboscados en donde se conducían unos 20 guardias de seguridad que fueron atacados por individuos que conocen de estrategias militares según la dinámica del ataque informó la fuerza militar Satrush. Esta es una operación bien planificada porque eso precisamente estábamos tratando de organizar todo lo que ocurrió para ver porque tiene rutas de entrada al área, no se contamina el área de la emboscada y luego de eso también hay rutas de escape y un día previo aquí entonces también hay movimiento de acuerdo a la información y eso es lo que se está configurando para tratar de establecer lo ocurrido. Usaron armas de grueso calibre y de largo alcance ya que en escena se encontraron más de 90 casquillos de diferentes tipos de armas pesadas. Sí, así es, son armas potentes, son armas de guerra, definitivamente los calibres que hay aquí son armas letales a larga distancia y a corta distancia más letales todavía. ¿Qué tipo de calibres hay cuatro a priori ahorita? Bueno, aquí hay calibres 7.62, 2.23 y 3.08. Así es, el 3.08 es un proyectil potente que tiene un alcance máximo efectivo de 700 a 800 metros, es un fusil poderoso. ¿Y es cara esta munición? Sí, el problema es que esta munición aquí se vuelve cara, ¿verdad? Porque hemos escuchado nosotros que un fusil de, un proyectil de 2.23 se consigue en el mercado y puede llegar hasta los 100 lempiras. Un fusil de acá 47 anda hasta los 300 lempiras, ¿verdad? O sea que es una inversión cara. ¿El fusil o el proyectil? El proyectil, el proyectil en el mercado negro de municiones. Según la fuerza militar Satrush, los individuos después de cometer el ataque se huyeron por la finca Aurora, una finca que es protegida por el grupo MUCA, en donde es difícil entrar hasta para la fuerza militar. Gracias. Gracias. ¿Qué número es él? 39 Los dedos son 1 Los dedos son 1 Hector 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 No Noble hard Y Cobbro